La ordenación de la Policía Federal en Tapachula cuenta con una fuerza de tarea de 60 elementos, 30 unidades y una unidad médica para verificar las condiciones y aptitudes de los conductores en zonas de playas y sitios turísticos como parte del operativo vacacional de Sembrino. En el marco de una reunión de seguridad con corporaciones de Tapachula, el inspector general de la Policía Federal, Guillermo López Murúa, dijo que también se está aplicando exámenes toxicológicos a vehículos del servicio público, además de permanecer en carreteras federales en coordinación con la Gendarmería Nacional para garantizar la seguridad de la población. Para el proyecto de cumplir con las labores específicas en cuanto al periodo vacacional, tenemos 60 elementos y 30 unidades, pero además también tenemos una unidad médica, una unidad médica que nos apoya para el efecto de verificar las condiciones y aptitudes de los conductores de los vehículos, sobre todo en el destino turístico de la playa. Y permanentemente estamos aplicando los exámenes toxicológicos a los conductores, sobre todo de aquellos que obviamente llevan pasaje, vehículos del servicio público de pasaje, de forma permanente. Vamos a continuar con las actividades en las principales carreteras con apoyo del ejército, con apoyo de la policía municipal, de los compañeros de la Gendarmería y obviamente de los Ángeles Verdes. Se informó que la Policía Federal en la región del Soconusco ha impartido una serie de pláticas de prevención de accidentes a sectores productivos y escuelas, por lo que lo primordial es la prevención de los accidentes en temporada navideña, fin de año y los 365 días del año. López Murúa dijo que se realizó la gestión ante el Comisionado Nacional de Seguridad en México para traer una compañía de traje y impartirá una función de teatro a unos 500 niños de primero a tercero de secundaria con temas dirigidos a la prevención del delito como consumo de drogas, extorsiones y el bullying. En pie para el próximo mes de diciembre, donde tenemos la intención, ya se hizo la gestión necesaria ante el ayuntamiento para efecto de que nos facilite el teatro de la ciudad. Hicimos la gestión también ante el Comisionado Nacional de Seguridad para que nos mande la compañía teatral y para que se tomen temas de interés de los adolescentes, sobre todo. La mira fija es hacia los adolescentes de primero a tercer año de secundaria y que puedan ver y llevarse un conocimiento óptimo de lo que es el bullying, por ejemplo, la prevención de delitos, el consumo a las drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es fundamental la prevención y de esa manera estamos trabajando, ¿verdad? Correcto. 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 Correcto.